hola a todos bendiciones soy jamilet de crochet con jamilet y acá les traigo un nuevo tutorial como pueden ver en este vídeo les voy a estar enseñando a hacer lo que es un asa para carteras así es que vamos a empezar voy a estar utilizando aguja número 4.5 milímetros y vamos a empezar esta asa va a estar lo que es súper súper fácil para hacer vamos a para para hacer esta asa y si usted la quiere colocar en una cartera tenemos que dejar lo que es un buen pedacito de hilo aproximadamente así para después colocarla lo que es a la cartera vamos a hacer nuestro nudo ahora vamos a empezar voy a hacer dos cadenas una 2 acá hemos hecho dos cadenas acá en esta cadena voy a tejer lo que es un punto bajo vamos a hacer punto bajo acá hemos hecho el punto bajo ahora en este hilo de acá vean este vamos a meter la aguja vamos a meter la aguja y acá secamos el hilo y vamos a hacer un punto bajo guiro mi tejido acá ven dos hileras voy a meter mi aguja dentro de estas dos hileras saco mi hilo y nuevamente voy a hacer un punto bajo lo voy a ir haciendo despacio para que me puedan entender y que lo puedan hacer ok, acá he hecho mi punto bajo giro mi tejido y una vez más aquí están mis dos hileras vamos a meter la aguja ahí saco el hilo y hacemos punto bajo giramos el tejido una vez más aquí están mis dos hilos metemos la aguja ahí y hago punto bajo al terminar de hacer mi punto bajo giro mi tejido como pueden ver aquí están mis dos hileras como pueden ver aquí están mis dos hileras mis dos hilos ahí están mis dos hilos voy a meter la aguja ahí y hacemos punto bajo y hacemos punto bajo una vez más giro mi tejido acá están mis dos hilos y ahí voy a meter mi aguja y acá están mis dos hilos y una vez más punto bajo y acá están mis dos hilos y acá están mis dos hilos y así nos va quedando súper súper fácil de hacer lo que es esta asa para carteritas acá he girado una vez más y hacemos punto bajo punto bajo giramos metemos la aguja acá en los dos hilos y hacemos punto bajo giramos metemos la aguja acá en los dos hilos punto bajo como pueden ver está súper súper fácil acá una vez más giramos metemos la aguja acá en los dos hilos y punto bajo solamente es de ir girando haciendo punto bajo girando y haciendo punto bajo una vez más una vez más giramos una vez más giramos punto bajo una vez más giramos acá están los dos hilos vamos a hacer punto bajo giramos 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 metemos la aguja y punto bajo si vieron si vieron si vieron que está súper fácil y acá punto bajo giramos acá están los dos hilos metemos nuestra aguja ahí giramos metemos la aguja una vez más giramos giramos y así nos va quedando está súper fácil vean así nos va quedando lo que es esta hermosa asa para carteritas vean acá yo ya he avanzado un poquito más y como pueden ver así nos va quedando está súper súper bonito lo que es este diseño y así queda esta bonita asa para carteras voy a dar unas dos vueltas más para mostrarles cómo se hace esta hermosa asa como siempre giramos sacamos sacamos el hilo y hacemos punto bajo giramos acá están nuestros dos hilos metemos la aguja así una vez más una vez más giramos punto bajo y es así como les he mostrado cómo se hace una hermosa asa pueden ver está súper bonita si les ha gustado este video por favor regálenme un like se los voy a agradecer mucho muchísimas gracias por estar siempre siempre pendiente de mis videos y así también dándole la bienvenida a todas aquellas lindas y hermosas suscriptoras que se están añadiendo cada día a mi canal y bendiciones para todas ustedes muchísimas gracias por su apoyo y bendiciones para todos muchísimas gracias